Ah, ahora me vas a estar vigilando. Estoy en el hotel con Jorge, pero no me interesa hablar contigo. Espérame en la piscina. Voy para allá en este mismo momento. Tenemos que hablar. ¿Y ahora de qué? Haz lo que te digo, Belinda, o te atines a las consecuencias. ¿Y ahora qué mosca te picó? ¿Qué te pasa? Salgo para allá y no te atrevas a moverte de allí. Ah, ah, oh, qué terrible todo lo que me has contado. Imagínate cómo me siento. ¿Pero cómo pudo Belinda ser tan tonta? Ha debido por lo menos cuidarse. La que se nos viene encima, mi papá se va a poner furioso. Me imagino. Va a querer hacer lo mismo que me hizo a mí, pero no se lo voy a permitir. Me voy al hotel a hablar con Belinda. Ya sé que me va a odiar todavía más, pero al final va a terminar entendiendo que todo es por su bien. ¿Qué te asmentes, Belinda? No te metas en mi vida porque no me la vas a arruinar. No me vas a obligar a tener un hijo que simplemente no quiero. Belinda, por favor, crece. ¿Crece tú? ¡Ya! ¡Dígame en paz! ¡Ya! Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudarte. ¿Qué? Es tu hijo, Belinda. Dios te lo mandó. Es que Alejandro no quiere saber nada de mí. Imagínate. Además, mi papá. Ay, Valeria. Cuando mi papá se entere, no sé qué me va a hacer. Me va a matar. No, no, no. Yo te voy a proteger. Es que además tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, Valeria. Todo lo que se me viene encima. Yo no sé. Yo no sé si voy a poder con eso. Tengo muchísimo, muchísimo miedo. Yo voy a estar a tu lado. Apoyándote. Alex te va a cumplir. Ya tú vas a ver. Deja todo en mis manos. Yo nunca te voy a abandonar, Belinda. Valeria, te lo juro. Te lo juro por lo más sagrado que Alejandro es con el único con el que yo he estado. Entonces, ¿por qué, Beto? Ay, es que son mentirosos. Mira, él se la pasaba buscándome, acosándome, pero te juro, te juro que yo nunca le di pie. ¿Qué ganaría inventando esas cosas? Sí, no sé. Vengarse, o no sé, es tardío. Valeria. Tú no le vas a creer, ¿verdad? No, no. No, no. Por supuesto que no. El primer paso es hablar con Alex. Bueno, pero seguramente Daniela ya se lo dijo, ¿no? ¿Y? No le importó, ¿verdad? ¿Ya ves? Consiguió lo que quería y ya. Es que yo no sé cómo puede haber sido tan tonta. Valeria, por favor. Por favor, si lo que quieres es casarme con él, te lo pido, te lo suplico que no me vayas a obligar. No quiero. Por favor, es que yo no, yo no puedo estar con alguien como él. Nadie podría calmarme. Discutiste con Belinda, ¿verdad? Sí, ella estaba conmigo cuando la llamaste. ¿Y ahora por qué fue el pleito? No, no hubo pleito, al contrario. Creo que por primera vez nos acercamos. ¿En serio? ¿Cuánto es que pasó? ¿Por qué estás así? No sé. Últimamente has cambiado tanto. ¿En serio que Belinda se pasa? ¿Qué vamos a hacer, Jorge? Es tan joven y chiquitita. Mira, piensa que tú eras mucho más joven cuando... Lo correcto sería que ella se casara con ese muchacho. No, 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 no. ¿Cómo crees? Ahí sí que terminarían de arruinar su vida. Si no se quieren, ¿a qué le tiran? No es por ellos, Jorge. Es por su hijo. Mira, si Belinda no quiere tenerlo... ¿Entonces que no quiera? Es que no entiende que se siente acorralada. Al final va a ser mi papá el que decida. Si Belinda no hace lo que él dice, entonces la va a correr de la casa. ¡Que trate! ¡Que trate! Voy a defender a Belinda como una leona. Y no me importa lo que pueda pasar. Soy su madre, Jorge. Y nadie va a hacerle daño. Nadie. Esta es la oportunidad que habías estado esperando para decirle la verdad a Belinda. No sé. Tal vez. ¿Es ahora o nunca, Valeria? La pobrecita se siente tan desamparada. Está asustada y no es para menos. ¿Ya lo sabe Alejandro? Sí, me dijo Daniela, que sí. Pero a él no le importa. Se aprovechó de Belinda, Jorge. Y siento tanta rabia. Consejo que no creas en todo lo que te dice Belinda. Dio, la queremos mucho, pero también la conocemos. Es capaz de inventar lo que sea con tal de salvar su pellejo. No, Jorge, no estaba mintiendo. La hubieras visto. Se gustaba tan, tan triste. Habla con Alex. Habla con Alex, pero por favor, tranquila. Porque si llegas como acostumbra repartiendo gritos, trompadas, sombrerazos y cachetadas, no va a servir de nada. Está bien. Yo quería que ella formara una familia. Que se juntara a un hombre que la quisiera. Sí. Que su vida fuera feliz. Ella es. No debí haber permitido que mi padre me la quitara. No, Valeria, por favor. Debió haberme largado antes de que Belinda naciera. Antes no eras la de ahora. No empieces a sentir culpas que no tienen sentido, por favor. ¿Cuándo se lo vas a decir a mi papá? Él va a ser el último en enterarse. Sí, sí, sí. Mejor. Voy a llamar a Alex. Quiero hablar con él hoy mismo. Bien. Mi teléfono. Lo perdí. Usa el de aquí. Es que no tengo el teléfono de don Carlos. Voy a llamar a la lana para que me lo consiga. No, ¿sabes qué? Mejor habla después. Espérate a que estés más tranquila. Piensa bien lo que vas a decir. Si tienes uno de tus arrebatos, vas a echar todo a perder. Gracias por todo. Luego hablamos sobre Francisco. Y no creas que he perdonado la actitud que has tomado últimamente. Estás confundida. Tú crees que Francisco es el hombre de tu vida, pero no. El hombre de tu vida es otro. Alguien que, por cierto, acaba de llegar. No creo que sea el mejor momento para hablar con ella. Tú crees que Francisco es el hombre de tu vida, pero no. El hombre de tu vida es otro. Hasta que por fin llegas. Llevo horas esperándote. Ay, nana. Ay, nana. No te imaginas. No podrías tener ni idea de lo que pasó. Que a Pablo. A Pablo. Es de usted. Está vivo. Está vivo, nana. O ya me volví completamente loca, nana. Está vivo. Te estuve llamando al celular, pero nadie contestó. Me urgí a hablar contigo para ponerte sobre aviso. ¿Lo sabías? Sí, me enteré hace apenas un par de días por Ismael. Debiste decírmelo de inmediato. Ismael creía que podía convencer a Pablo de que se fuera. Él quería evitarte que sintieras lo que sé que estás sintiendo, hija. Por lo visto, todos estaban enterados. Menos yo. No, Valeria, no. Jorge, no sabía, nana. Primera noticia. Yo... ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios mío, está vivo. ¿Cómo es posible? Tantos años de creerlo muerto, nana. Y mira. Y si mi papá no lo mató, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué se desapareció así, sin decir ni media palabra? No quería regresar pobre y derrotada, hija. Se la pasó luchando todos estos años para hacer dinero. Regresa a recuperar lo que perdió. Si lo quieres poner así. ¿Y qué cree? ¿Que el avión en este pueblo se congeló cuando él no estuvo para esperar su retorno triunfal? Es lo mismo que le dijo Ismael, pero... Tampoco le importé, nana. Se fue dejándome embarazada a la merced de mi padre. Yo me quedé con el corazón roto, triste, deprimida, sin esperanza alguna. Valeria, ¿qué quieres que... ¿Qué quieres que quiera recuperar? ¿Abelinda? ¿Vas a venir a destapar lo que hemos callado durante tantos años? No, no. Cuando Ismael me preguntó sobre el hijo que estabas esperando, le dije que lo perdiste. Pues que lo siga creyendo. Y dígale que también yo estoy muerta. Para él me morí el día que se desapareció. Fui a verlo, Valeria. Traté de convencerlo para que se fuera, pero fue inútil. Pablo piensa que cuando... Que se vaya el diablo. Vas a tener que verlo. No quiero, Ana, no quiero, no quiero que me deje tranquila. Sí me dejó a mi suerte hace tantos años. Ay, Ana. Porque cuando mi vida finalmente estaba teniendo un poco de armonía, tiene que aparecer para desequilibrarme. Tranquila, mi amor. Tranquila, mi amor. Dicen que las desgracias no vienen solas. Y por lo visto es verdad. Nanita, Daniela fue a verme en la oficina. Belinda me había mentido. Sí está embarazada. No iba a decir nada porque pensaba abortar en secreto. Pobre chiquita, se siente acorralada, Nana. Nunca la había visto así. Tan frágil, tan desesperada. ¿Y qué vas a hacer con eso? Cuando don Chema se entere eso. Voy a hablar con Alex antes que nada. Luego mi papá va a tener que ceñirse a lo que nosotras decidamos. Él no ha de saber que ya estás en la casa. Jura que de inmediato va a querer hablar contigo eso de Pablo. ¿Ya lo sabe? Ismael le renunció esta tarde y se lo dijo. Me va a restregar en la cara la gran injusticia que cometimos con él. Al haberlo acusado de matar a Pablo. Ya lo hizo conmigo. Anita, que Dios me dé fuerzas para lo que se me viene encima. Al fin, cosas peores me han pasado, ¿verdad? Y aquí estoy. Sí, tuve algunos problemas que ya te contaré. Hace un ratito solo pude hacer la reserva del hotel. ¿Quieres que pase por ti? Francisco, hubo cambio de planes. No voy a poder verte esta noche. ¿Por qué, mi amor? Han sido mil cosas de las que prefiero no hablar por teléfono. Valeria, te oigo muy, muy preocupada. ¿Qué te pasa? No, no puedo decírtelo en este momento. Pero... mañana hablamos, por favor, ¿sí? ¿Estás así por lo que te conté de Belinda o por lo que le conté a tu papá hoy que estuvo en mi oficina? No insistas, por favor. Mañana te lo explico. En este momento no puedo seguir hablando. ¿Qué se siente comprobar que toda la vida se ha estado equivocada? Pablo está vivo. Está bien, no lo mataste. ¿Y? ¿Cómo que y? Durante casi 20 años me has estado acusando de algo que no cometí, Valeria. Papá, para el caso da igual. Lo golpeaste, lo amenazaste, lo separaste de mí. Los resultados fueron los mismos. Hice lo que consideré mejor para ti. Sí, sobre todo. Protegiste a tu pobre hija porque la adorabas. ¿Ahora vas a salirme con eso? ¿Por qué estás tan agresiva? ¿No es la actitud que deberías de tomar? ¿Cómo diablo se supone que me debo comportar? Lo mínimo que puedo esperar de ti es una disculpa, Valeria.